Es GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook, 10 minutos de retraso, una disculpa. La verdad es que no me quería levantar. Estaba haciendo home office porque... Llegué a las 5 de la mañana, pasaba a las 6 aquí a la casa. Son vuelos pobres los que viven en Tijuana, esos vuelos tan mortales. O en Mexicali, compañeros diputados que viven allá y tienen que volar para venir al DF. Estaba terrible. Llegas hecho pinole. Dormí en el trayecto, dormí en el camino, todo el camino me vine dormido, pero no es lo mismo. Además, había sido una jornada muy intensa ayer, ya ven, transmití. Todavía no comía yo cuando transmití con ustedes ayer a las 8 de la noche, 6 de la tarde de Tijuana. Y como les he ofrecido que vamos a hacer, vamos directo al tema y lo retomo. Pues estas cosas, ¿no? Porque además hoy hubo reunión de la Junta de Coordinación Política, que vale la pena compartir algunas cosas. Mi hermano Raúl vino a darme una mano y hizo una limpieza aquí de libros. Y yo le agradezco mucho, pero ahora ya no sé dónde están las cosas. Yo sabía en ese desmadre dónde estaban. Y ahora... Veto a saber qué desastre. Bueno, como están, fíjense que he estado viendo con atención las reflexiones que han estado haciendo en redes, sobre todo en Twitter, que es donde yo más participo, lo que viene diciendo la gente. Y me parece que están en los dos extremos, desde la negación en que algunos estaban, finalmente tuvieron que admitir lo obvio que había sido una movilización exitosa. Desde la perspectiva que se le quiera dar, se llenó el zócalo, a pesar de que estaba el resultado del juicio a García Luna, está claro que hay un sector de la población desinformado, despolitizado. No es una descalificación, es un hecho. Les preguntaban, no saben ni cómo se eligen los consejeros. Por supuesto que no conocen nada de la reforma electoral aprobada. No tienen idea de sus alcances. Se han comprado el discurso de que está en peligro el INE. Gente que le importó nada el fraude electoral de 2006, que celebraron y que vituperaban a quien estábamos exigiendo respeto al voto de la gente. Gente que en 88 no se despeinó. Y una legisladora paneaguada, muy majadera, legisladora local, que se van al discurso tradicional de que en 88, Bartlett, no. En 88 la ley decía que el colegio electoral, esto es quien calificaba la elección, era la Cámara de Diputados, los diputados y diputados presuntamente elegidos. Y ahí llegaban a defender su propio caso, que fue el ejemplo que se dio con Félix Salgado Macedonio, que le pusieron el diputado Costales porque llegó con costales de boletas calcinadas en favor del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de él mismo. Ahí los vació en una escena contundente. Desde la tribuna se le reconoció el triunfo que le querían arrebatar. Y ahí, en alianza con el PAN, desde entonces es la sólida alianza con Acción Nacional, con Diego Fernández de Ceballos, determinaron que era válida la elección donde se hizo fraude en favor de Salinas. Imagínense el entonces invencible PRI, se le ganó 2 a 1 en el Estado de México, pero dicen que Salinas ganó con el 53% de los votos. El PRI que a la fecha sigue, el Estado de México sí que a la fecha sigue gobernando el PRI, solo para que le den dimensión a las cosas. Entonces, se hizo ese fraude silencioso. 600 muertos del PRD por luchar contra el fraude electoral. Desvalió, madre. Los medios acompañando todas estas imposiciones, el dolorosísimo fraude en 2006, el de 2012, con Peña, aplaudiendo. Y en 2018 volvieron a hacer fraude. Cuando les digo eso, hay gente que dice, ¿cómo que volvieron a hacer fraude? Lo que pasa es que lo derrotamos. Acarrearon gente, pero lo siguen haciendo en las elecciones que hemos venido enfrentando después de 2018. Ahí está Durango, van a ver Coahuila, Estado de México. Nos descuidamos y vuelven a imponerse. El Estado de México, yo espero que corrija Delfina y se abran a que ayudemos todos al proceso. No va a estar fácil esa elección. Todos callados y hoy salen a defender su himne, su voto, la democracia, farsantes. Contra la dictadura, farsantes. Entonces, en el mejor de los casos inconsecuentes, porque pueden venirse a manifestar sin ninguna represalia, sin ningún temor, sin ningún acto de violencia en su contra, sin ninguna incertidumbre de que pongan en riesgo su libertad o su vida, como nos sucedió a los que por décadas luchamos por la transformación del país. Entonces, una vez que pones las cosas en su dimensión y que es puro pretexto, y que es una marcha no solo movida por la desinformación, sino en buena medida por el odio, por el racismo, por el clasismo. Vi un video, no me dan ganas verla, a ver a Víctor Rivas, le recuerdo que las portadas de la revista Jueces de Cristo estaban en preso dos semanas antes, según mi abuelo de la cooperativa. Según estás hablando, 88. Sí, lo impusieron a la gacha, a salir más. Entonces, un hombre gay, y digo así gay porque la derecha aborrece a las personas de la diversidad, las aborrece, no las respeta, las considera, bueno, han estado viendo las iniciativas de legisladores, legisladores paniaguados en contra de legislaciones contra ese sector de la población, de por vida, discriminado en la humanidad, no solo en México, perseguido, acosado, vituperado, y ahí anda con la derecha, no, es que se creen clase media, eso no existe, se creen clase media, se creen un sector de la población que sostiene al país y al pueblo, se creen, y se creen pues todas las patrañas, bueno, si se creen que queremos desaparecer al INE o que queremos quién sabe qué hacer, pues se creen lo que les digan, sin, con una flojera espantosa por estudiar, por investigar, por analizar, por pensar, por reflexionar, reitero, no es porque estén en contra nuestra, no, o es que, es que así es, y entonces se van al otro extremo, compañeros, compañeras, planteando, de manera verdaderamente deleznable, verdaderamente deleznable, que es culpa de Claudia Sheinbaum, porque la ciudad se perdió y ahí está la fuerza que está teniendo la derecha, sin ubicar que es una marcha contra nuestro compañero presidente y contra nuestro gobierno, no es una marcha contra Claudia, porque además, si la reflexión que ellos hacen fuera correcta, la derecha estaría encantada de que la candidata al final fuese la compañera jefa de gobierno, porque esto garantizaría su truco, según esa misma perspectiva, que para allá van, por supuesto, su reflexión en realidad es golpeteo a una de las aspiraciones, diciendo, pues la ciudad está hecha a un desastre, ahí está el reflejo, entonces vamos seguros a la derrota, para allá va la lectura, es una lectura incorrecta, torcida, en el mejor de los casos equivocada, en el mejor de los casos, interesada, perversa, porque esta ofensiva, quien piense que es contra, o que quiera usarla para golpear a una de las personas que aspiran, pues se equivoca en el mejor de los casos, porque es contra todo el movimiento, contra todo el movimiento, porque fue en todo el país, no solo fue en la capital, la capital tuvo la repercusión que tiene, porque lo que hagas en el corazón de la patria, pues tiene una repercusión para todo el país, pero además, pues los medios están detrás, como lo dijo hoy el compañero presidente, está el dinero, está la oligarquía, están los poderes económicamente, y un sector de la población, insisten muchos en que fue a Carreae o que nos obligaron, llenaron el Zócalo, como dice su líder, haya sido como haya sido, llenaron el Zócalo, con vacío, lo que quieran, llenaron el Zócalo, Maru Campos es abiertamente antigay, exacto, y Andambola apoyándola, anteponen su clasismo a su orientación sexual, exacto, son muy inconsecuentes, hombre, muy torpes además, porque no gozarían de las libertades, del apoyo, del respaldo, del respeto que hay durante nuestro gobierno, y que habrá durante nuestro movimiento, mientras estemos en el gobierno que va a ser para largo, si tomamos nota de lo que sucedió ayer. Lo que sucedió ayer no es la debilidad del DF, sino es una parte de los sectores medios totalmente enardecidos contra nuestro movimiento, tienen razón, no, no tienen razón, podemos rescatarlos, no lo sé, pero esos sectores contrario a lo que sostienen muchos, no son los que nos garantizan el terror, quien piensa que si no sectores medios, hay sectores medios que están con nosotros, y el pueblo en su inmensa mayoría, los que dicen que si no sectores medios no ganas, tienen la misma idea racista y clasista, equivocada, trasnochada, de no considerar al pueblo pobre, al pueblo humilde, que es mayoría, y que también hay sectores despolitizados dentro del pueblo pobre, pues seguro algunos habrán venido obligados, pero otros habrán venido convencidos del pueblo, del pueblo pueblo, que pues no tienen espejo en su casa, ¿no? Entonces, no es una marcha, en todo caso, el resultado en la capital puede tener un impacto, pero no el que están dándole, porque además nos espantan con el petate del muerto, que vamos a perder la capital, no la vamos a perder, vamos a ganar la presidencia y la capital y la mayoría en la Cámara de Diputados. Para hacerlo, tenemos que trabajar, profundizar nuestro trabajo, en vez de espantarnos con una manifestación irrelevante. ¿Cómo? Irrelevante. Porque, pues necesitarían décadas de consistencia, décadas, no veinte minutos, décadas. si ellos mantienen su crecimiento, su unidad, yo les rescataría de ayer su unidad contra todas las monstruosidades que están validando al manifestarse. García Luna, sus vínculos con el narco, la corrupción, nueve millones de pesos le van a dar a Lorenzo Córdoba la indemnización. Y ellos están de acuerdo en esas cosas, los que ayer marcharon. O sea, son gente despolitizada que les da rabia que tengas un salario como funcionario público, que no están en desacuerdo con las políticas de autoridad o están en desacuerdo solo porque las propone el compañero presidente, que los han robado en su cara, se han burlado de ellos, que se han jugado el dedo en la boca, que se los jugaron ayer y pareciera que les gusta que se los sigan haciendo. Qué fuerte, qué fuerte. Pero su unidad, ahí estaba el PRI, ahí estaba el Bester Gordillo y no vomitan, ahí estaba Madrazo y no vomitan, Alejandro Moreno y no vomitan, ahí van. Juntos, pero no revueltos, pero unidos. y acá es Claudia la responsable, es Monreal por el que perdimos, ahora ya se les olvidó eso, ¿no? Esa otra versión, 1111, Mr. Simon, buenas tardes, Gapitano, un honor verlo, muchas gracias, gracias por la cooperación. Entonces, no hay seriedad en ver lo positivo que tenemos que considerar eso, su unidad y sus debilidades. ¿Cuáles son sus debilidades? Pues eso, hay quien se espanta con una marcha, nosotros marchamos por décadas, por décadas, con una fuerza impresionante. Cuando un presidente se ha llenado el zócalo cualquier cantidad de veces antes de ser presidente y eso no lo llevó a la presidencia de manera automática. Al contrario, dos fraudes electorales, tres, y sumamos el del ingeniero Cárdenas en su contra por décadas y ahí estábamos y había un liderazgo primero del ingeniero Cárdenas y luego del hoy compañero presidente. ¿Cuál es el liderazgo de ellos? No tienen. La vez anterior en el Monumento a la Revolución habla José Woldenberg y nadie hace caso de su discurso. No he visto que hayan hecho caso de los discursos de Beatriz Pagés. Un anacronismo, ellos que dicen que volteamos al pasado, un anacronismo de persona de una revista intrascendente que la ha de leer bella si acaso siempre que en la década de los 70 es muy importante o hacia atrás pero que hoy no significa nada. Si proceso no significa nada es a menos una priista de toda la vida que se benefició del dinero público que financiaba su revista y que está totalmente contrariada por el rumbo del país que tiene con nuestro movimiento. Y el exministro Cosillo, un tipo que validó lo de ABC, que dejó impune, tipo corrupto, Telma Espino, apoyo total desde Houston, muchas gracias. Tipo ahí tenía yo los datos de su comportamiento. Lo de Cases no sé en qué sentido votó. Se lo ve en las décadas de opresión y pobreza exacto. No, no se me olvida. Se les olvidan, sí, a ellos. Y ahí está, hombre, la opresión y la pobreza presente porque no la hemos resuelto. Hay políticas públicas de apoyo a la gente pero sigue la estructura desigual y el sistema lo he dicho. Empezamos con 16 mexicanos concentrando 143 mil millones de dólares y ahora son 15 y tienen 161 mil 300 millones de dólares. O sea, ahora tienen más, mucho más y sigue esa dinámica 1111, Mr. Simon, Capitán, ¿qué le monté a usted a ser presidente o por qué quiere usted ser el futuro presidente de la República? Pues ya, lo digo todo el tiempo. Entonces, soy el chugas, yo vivo en Los Ángeles y las compañeras que se dedican a enviar dinero a las remesas, remesadoras, dice él, ya no quieren que enviemos al Banco de Bienestar antes Van Sefi, pues no. ¿Quieren boicotear? Pues sí, porque se ganan un dineral, ganan un dineral en el tipo de cambio y el porcentaje que cobran. O sea, aquí ustedes, este YouTube se queda el 30%, imagínense. Entonces, dos tipos que no, que ni siquiera saben los que fueron ahí quiénes son, qué representan, su trayectoria, quiénes son, que si acaso alguno se apantallará de que es un exministro de la Corte con toda la corrupción que hay en la Corte y que la ministra Piña los representa bien a la mayoría de ellos. Puedo haber hablado la ministra Piña. Cosíops es ese, de ese talante, promovió amparos en contra de Felipe Ángeles, en contra del Tren Maya, en contra de nuestras obras importantes en favor del pueblo. son gente deleznable. Entonces, no tienen líderes. ¿Qué los unifica el interés económico? Pero no pueden hacer que hable alguien del PRI, alguien del PAN, alguien del PRD. O sea, Beatriz parece, es priista avergonzante, pero nunca tuvo cargos públicos ni nada, no estuvo en su dirección ni nada, o sea, es priista de closet y el ministro Cosío es paniaguado de closet. Son sus figuras, pero figuras respetables, ¿no? Como Goldenberg, que según de la izquierda ha perdido el tipo. Bueno, entonces, no tienen liderazgo. La embajada no tiene problema tampoco, la embajada de Estados Unidos les impone el candidato y asunto solucionado. o candidata. Yo creo que es el señor X. Me hubiera encantado que hubiera hablado ayer la señora senadora Tellez. La señora senadora María del Carmen Tellez, que lo representa muy bien, lo representa muy bien, pues por eso está con buenas posibilidades de ser candidata. Sus liderazgos más fuertes, Anaya prófugo de la justicia y el comandante Borolas prófugo de la justicia más no elegible. Aunque no ha sido nunca presidente, pero usurpó la presidencia. Formalmente estuvo en la presidencia y por lo tanto no puede reelegirse. Entonces, uno además de prófugo ineligible y el otro prófugo y por lo tanto con posibilidades muy remotas de retornar. Entonces, ellos tienen ahí esas dificultades. Nosotros, nuestra parte mayoritaria, lo que debe hacer es unidad del pueblo, unidad. Dejarnos de tonterías, unidad. Y unidad no quiere decir incondicionalidad, no quiere decir que aguantemos atropellos, no quiere decir que no alcemos la voz, que no critiquemos, que no reflexionemos, que no compartamos nuestros puntos de vista. No, lo que quiere decir es que salgamos de la dinámica de intriga. Que una cosa es que tú digas, oigan, qué tanto peso está teniendo el que hayamos perdido buena parte de las posiciones en la ciudad. Eso está ayudando a la derecha a que puedan tener capacidad de movilización, sin duda. O sea, aquí en la Cuauhtémoc simplemente con toda la parte que tienen, popular y el condicionamiento a toda esta zona importantísima de Tepito, pues claro que deben tener ahí fuerza en ese sentido. Ahí estaba la señora Cuevas, como no andaban bailando, no nos madreó. Buenas tardes, ¿por qué no hay una orden de aprehensión en contra de Anaya? Pues hay que preguntárselo a la fiscalía. A mí, ahora sí que a mí no me lo pregunten. La unidad del pueblo que esa presiona a la unidad de los partidos. En Coahuila el pueblo se quedó replegado y los sectores del movimiento al rompimiento. No un pueblo que les llegara a ver, a ver, a ver, carlos, ya fueron las pre-campañas, hagan una encuesta y quien quede arriba es el que va. Y hubiese sido Guadiana, ¿eh? Por más que se enojen y digan, toda la rabia que suelten, este, yo les digo, en Coahuila, el PRI, el PAN y el PRD van juntos y en el Estado de México. Y nosotros no, queriendo tener razón y aunque la tengas, si el resultado es que pierde el movimiento, ese es el resultado. tu razón no tiene relevancia porque el resultado práctico es que le haces la tarea a la derecha. Y esa es la parte que un sector de nuestro movimiento no quiere ver, que se empeña en la pugna, que se empeña en la confrontación, que se empeña en que tiene la razón por encima y que promueve la división. Para cosas prácticas, ese es el resultado. Que no se había dado con la fuerza que en Coahuila, pero que en Coahuila ya la crisis se manifestó. Arcadio Barrón y López, diputado, Noroña, magistrado, es la otra, uno supremo, muchas gracias, como siempre. Y Erick Pedrosa, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, ese es el tema que debería llamarnos la atención. el tema en la unidad. Porque es la que nos puede hacer perder la división. A mí me siguen insistiendo, es que yo, que no me van a dejar pasar, que ayer me pasaron una encuesta que yo me moría de la risa 3%. Es ridículo, ridículo. pues yo soy un convencido en la unidad, la seguiré promoviendo, la seguiré impulsando, seguiré insistiendo de convicción. Eso quiere decir que voy a aguantarles todo y que no pasa nada y que tienen la garantía de que aunque me atropellen yo voy a estar ahí haciéndole los mandados. No, no quiere decir eso. No quiere decir eso. Pero en la medida que nosotros generamos la participación de la gente, que nosotros abonamos a la politización, que nosotros llamamos la atención sobre la importancia de la unidad, pues vamos consolidándola. Josué Ochoa, nuestro futuro presidente Fernández Noroña, gracias. Eso es lo que yo estoy convencido que debemos promover. El 18 de marzo pues va a ser una movilización impresionante. Pues esta va a ser un pálido reflejo porque en la calle no nos ganan y en las urnas tampoco. Y en las urnas tampoco. Y tan ellos lo saben, pues que están promoviendo por un lado todo este discurso de que queremos controlar el órgano electoral para después salir con que hicimos fraude. Hoy en la Junta de Coordinación Política me entero que hay una persona que es magistrado en Aguascalientes, magistrade le dicen, porque se dice no binario. Esto es ni hombre ni mujer. y dice me dejan fuera. Si la presidencia del INE es mujer me dejan fuera. Los hombres los dejan fuera y a quien no se asume de ninguno de los dos también. Con mayor razón dice el INE absurdamente en el tribunal electoral dice absurdamente en su sentencia de que a huevo debe ser mujer por la alternancia porque nunca había una mujer. Tampoco ha habido un gay, tampoco ha habido un indígena, tampoco ha habido un adulto mayor, tampoco ha habido un joven menor de 29 años, tampoco ha habido y le puedo seguir, un trans, tampoco ha habido una persona con discapacidad, bueno, por lo menos no visible. Entonces, o si tienen discapacidad que yo creo que Lorenzo Córdoba alguna tiene, no llegó ahí como acción afirmativa por su discapacidad. Entonces, es un absurdo lo que plantea el tribunal que además violenta los derechos de todas las personas que ya se registraron aspirando a presidir el INE, que deben ser cientos, por cierto. Ese tema hoy lo abordamos, mañana lo vamos a retomar nuevamente por la mañana en la Junta de Coordinación Política, pero eso está ahí, un tribunal que su facultad es intervenir en asuntos electorales, este no lo es, en procesos electorales, este no lo es, es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados designada a los consejeros electorales, nos anuló la convocatoria, prudentemente la restablecimos a pesar de que no tiene facultades y todas sus violaciones y ahora nos quiere imponer que a fuerza tenga que ser mujer, solo nos falta decirnos el nombre, que yo ya lo sé, entonces, pues es un atropello, toda la Junta de Coordinación Política está en contra, toda la Junta de Coordinación Política, no hay ni una fuerza política que valide la majadera intromisión del tribunal electoral, porque además ya no solo interpreta la ley, sino legisla, ahora dice que la alternancia de dónde saca, ellos deben estar fundamentando sus sentencias y no dicen de dónde sacan esa facultad de decir que ahora toca tal género, de ningún lado, porque no existe, porque ese mandato legal no existe, y nosotros que hemos empujado por la equidad de entrada y por la mayor participación de las mujeres y por abrir todos los espacios a las mujeres, pues no aceptamos que demagógicamente nos quieran imponer esa condición, porque además en algún momento se planteó que las cuatro quintetas fueran mujeres, hoy lo recordó alguien, las cuatro, y no quisieron, y la vez pasada también lo proponíamos que por lo menos tres fueran mujeres y no quisieron, porque afectaba a los varones que se registraran y ahora no salen con que tiene que ser mujer. Muy este delicado, hasta que veo rebeldía al idiota de Fox con V y sin acento en la I, puso rebeldía ayer, que es una vergüenza que gente así haya presidido el país. Estamos en un escenario delicado ciertamente, el golpe, como le llaman el golpe blando, hay quien se golpe blando, el loafer avanza y nosotros como si nada o histéricos nos ponemos frente a un, nos espantamos con el petate del muerto frente a la capacidad de movilización aparentemente creciente de la derecha, aparentemente. Hay quien sostiene que esta movilización fue menor a la del 13 de noviembre, no lo sé, por eso digo aparentemente. y por otra parte se dicen alarmados pero continúan con el golpeteo para promover su candidatura. No hay duda, no hay duda que la derecha necesitaría un rompimiento nuestro para tener alguna posibilidad de ganar y no hay duda que un rompimiento por ejemplo de Ricardo Monreal no les ayudaría, está en una condición cada vez de mayor desgaste por llamarlo de alguna manera, sigue sin aclararlo de los libros que es un escándalo, dos mil pesos un libro. Marcelo les encantaría que rompiera y se fuera con ellos y pondría en riesgo nuestro triunfo, yo creo que le ganaríamos porque finalmente se enfrentaría al movimiento, o sea, acabaría apareciendo cualquiera que se vaya, no, Marcelo, cualquiera que se fuera parecería como vulgar, ambicioso si te vas de candidato del PRI-PAN-PRD. Carlos Kennedy Velázquez, futuro mejor presidente de México, ayer la narrativa de un fraude de la derecha está preparando el terreno pero no crean ningún plan de gobierno, exacto, no, ellos saben que van a perder entonces van hacia allá a decir que les hicimos fraude porque yo no veo que Marcelo vaya a romper, en todo caso a la derecha le gustaría que él fuese el candidato porque lo perciben como quien menos por muchas razones por su racismo por su clasismo por su visión de la derecha no de Marcelo creo que lo verían como el riesgo menos fuerte yo no creo no soy vocero de ninguno de ellos no creo que vaya a romper Claudia no rompería no rompería o sea ya es parte del movimiento o sea no rompería o sea enfrentarse al compado presidente más y en ese candidato a la derecha eso es impensable te insisto que Marcelo tampoco lo veo en ese escenario pero Claudia o sea sería Claudia tiene todo el apoyo y si no ni así logra pues o sea ni siquiera tiene razón para romper o sea sería que a pesar de todo lo que han hecho para que sea el relevo este pues no le dio y en mi caso primero muerto que es el candidato de la derecha de todo Adán Augusto menos tampoco rompería o sea compañero del movimiento muy cercano inclusive personalmente al compañero presidente ninguno de nosotros sería candidato del PRI-PAN-PRD ninguno de nosotros que riesgo de cualquier manera existe que se rompiera con un partido del movimiento o dos que se fueran como en Coahuila con candidato del PT o candidato del Verde o candidato del PT Verde nos dificultaría nos dificultaría eso hay que cuidar que no suceda ¿cómo? pues haciendo bien el proceso respetando a quien la gente decida que debe ser la persona que encabece al movimiento tan simple o tan complejo como eso ahí está un riesgo evidente un foco rojo encendido yo insisto en mi caso yo del PRI-PAN-PRD bajo ninguna circunstancia y de todos los que aspiramos a quien la derecha le tendría terror es a mí o sea conmigo se pondrían las cosas si yo ganase la candidatura nuestras dificultades apenas iniciarían y si gano la presidencia igual pero yo soy la mayor garantía de la profundización no solo la continuidad sino la profundización del proceso de transformación por eso la derecha reacciona como reaccionaría reacciona y reaccionaría como sé que lo haría con un riesgo enorme inclusive para nuestra integridad personal ¿no? así planteado yo soy quien más difícil he tenido porque han buscado dejarme fuera por todos los medios de todas las maneras y no han podido han tenido que asumir que estoy en la disputa y que les puedo ganar y la derecha debe ver ahí el foco rojo con preocupación aunque ahora ellos mismos en sus análisis siguen planteando que está entre Marcelo y Claudia entre Claudia y Marcelo y no plantean como un riesgo mi presentación ya que lo van asumiendo en todo caso lo quieren integrar como un asunto ahí testimonial como la nota de color José Luis Cepeda Ríos saludos las cosas como son los papeles se invirtieron la historia cíclica saludos quien sabe que quiso decir eso las cosas como son la historia cíclica Beto a saber que quiso decir entonces yo creo estoy tranquilo frente a quienes es histérica vamos a perder la capital no está en riesgo no qué barbaridad o sea no están viendo lo que está sucediendo claro que si nos descuidamos eso pasaría pero eso no va a suceder Roberto Ibarra al pueblo por eso andan acá en la cúpula peleando por la candidatura y no abajo no con la gente lo decía yo ayer en Maneadero ayer en Encenas que van a ir no van a ir hombre no van a ir si acaso en campaña si ganada alguno de ellos la candidatura no van a ir entonces están en la disputa palaciega en la disputa cortesana yo no porque de entrada estoy expulsado de los círculos palaciegos y cortesanos así es que sería torpe de mi parte intentar meterme en ese espacio en el que no tengo ninguna posibilidad pero además no es ahí donde se decide creen que ahí se decide pero se decide con la gente o dicho de otra manera en la parte palaciega ya se decidió y necesitan validarlo con el pueblo y el pueblo decidirá si la decisión palaciega la hace suya o no y yo creo que a donde hay que ir a disputar pues es con el pueblo porque la decisión palaciega ya se determinó yo no aceptaría una decisión palaciega en mi favor lo he dicho pero eso pues no me lo van a creer nunca verdad y además no puedo mostrarlo porque no sucedió Juan Sánchez saludos desde Chicago Illinois patriota luchador y futuro presidente muchas gracias por la cooperación pero más allá de cualquier especulación pues eso está resuelto punto vámonos abajo con la gente este fin de semana voy a Colima tenía la invitación para ir a Venezuela no somos Venezuela y no no es no por eso sino porque ya Colima habíamos movido la fecha en varias ocasiones por pura mala fortuna del del calendario mala fortuna para el compromiso con Colima y esta vez dije no no ya lo muevo ya lo comenté y mis compañeros del PT se me avientan por la ventana entonces este con razón pues no dije no no voy a Colima va a estar pesado porque con el cierre de Aeromar de por si había pocos vuelos y con el cierre de Aeromar Carlos Kennedy Velázquez FMP articular al pueblo en estructuras fuertes pues este pues no hay vuelos directos a Colima y ahora hay que volar a Guadalajara y hay dos horas y media por tierra entonces el viernes me voy para allá para atender la gira el fin de semana hoy tenía un compromiso en la noche pedí cambiarlo porque no se ando se ando este si te jode ese vuelo es espantoso es espantoso no he ni comido o sea fue comida en la Junta de Comeración Política nada más comí una sopita no tenía mucha hambre ahorita terminando si media hace nada algo y este y ya dije no me duermo muy temprano porque más mañana va a ser un día intenso en la Cámara de Diputados va a haber agenda política nosotros vamos por delante con el tema de Genaro García Luna su declaración de culpabilidad vieron ayer trasgaron la manta que estaba y la lona que estaba en la plancha del zócalo quitando los papeles que había sobre Genaro García Luna les arde muchísimo porque los exhibe los desnuda políticamente los muestra de cuerpo completo muestra de cuerpo completo todas las tonterías de que Genaro García Luna no fue juzgado me dijo ya lo hubieran liberado ahí está Rosario Robles ahí están las cuentas de la señora Pereira está podrido el poder judicial podrido o sea que haya hablado un exministro de la corte los define bien podridos es lo que están no hay justicia son este y su hipocresía su hipocresía es este impresionante impresionante está cabrón entramos 10 minutos tarde ¿no? ¿cuánto queda? sí 18 minutos fíjense es increíble increíble hoy dejenles cuento a la hora que me levanté fui a desayunar algo de fruta me encontré a Wicha que ayer lo maltrataron ahí en la marcha Ernesto Valero esta marcha llega en un momento inmejorable para entender que debemos ponernos a trabajar para defender esta cuarta transformación exacto esa es la parte positiva y no a ver se me cierra el chingao whatsapp digo este super chat para defender para defender esta cuarta transformación y no dormirnos en nuestros laureles señor diputado exacto esa es la parte más importante yo diría que pues quien realmente esté preocupado debe ocuparse de hacer su tarea en vez de estar ahí espantándonos con el petate del muerto hipocresía hipócrita que actúa con hipocresía hipocresía fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan o sea dicen una cosa pero están haciendo y pensando otra eso es la hipocresía por eso es que la hipocresía es su doctrina albersán saludos diputados estoy seguro que usted será el próximo presidente yo también a correr los asenos narcotraficantes socios de garcía luna un abrazo y vamos con todo así será este son imagínense el vestir gordillo hablando de democracia que se quedó con el sindicato el magisterio hasta el último segundo que traicionó al magisterio que operó el fraude electoral en favor de tomandante borón las alias felipe el sagrado corazón de exús calderón enojosa porque no hicimos acuerdos con ella roberto madrazo hablando democracia alejandro moreno marco cortés por favor por favor jesús ambrano una vergüenza esa gente del prv una vergüenza o sea de que me hablan diputado santiago nirto tiene influencia para designar presidente de los delegados de los consejeros no no tiene no no tiene bueno rosario roble estuvo en la marcha imagínense nada más o sea de que me hablan o sea solo faltó calderón y anaya peña que hubiera venido ahí fox ahí estaba imagínense imagínense que si hombre que si haré mañana si está muy bien esa definición de Gabriel Flores ayer la oposición enseñó músculo pero no enseñó cerebro exacto exacto y su músculo no le da para disputarnos estaban desarticulados estaban debilitados estaban hechos pedazos y los hemos dejado los hemos dejado que se nos vengan este poniendo insolentes lo hemos tolerado es un error y mientras peleando internamente yo creo que es un buen llamado de atención para dejar de estar en los conflictos internos y atender el frente fundamental que es el de derrotar a la derecha que sería bueno ya los oímos ayer lo que piensan lo que quieren lo que buscan les da rabia que el pueblo esté siendo atendido aunque sea poquito que tampoco es que es la gran cosa eh bus gamer play y mi chingón ellos sea como sea con trampas están uniendo nosotros también debemos continuar unidos compartiendo postura mantener la unidad pues justo lo que estoy diciendo frayn soto una marcha inútil honrosa a ver es que se se me desinformada honrosa no entiendo por qué honrosa frayn soto clasista que no podría capitalizar votos son impresentables pues sí con lo que dicen ahí nada más es pero hay gente que vota por ellos que tú eres un inútil mugroso vales madre vota por mí y votan por ellos no bueno te voy a robar voy a rematar el patrimonio nacional voy a deshonrar a la patria y votan por ellos qué fuerte caro basilio velasco pueblo ya eligió noroña para suplir al presidente 2004 2030 eso está cabrón como dice el compañero presidente primero se quitaron la máscara porque quedó claro que el PRI y el PAN son lo mismo y aún así la gente los bueno lo de genaro garcía luna ahí dice no le hace necesita estómago caro se necesita estómago fuerte el asunto fuerte vamos a las efemérides vamos a las efemérides señoras y señores señoras y señores del jurado están entrando por más que les digo que no me manden whatsapp desde el 22 de diciembre no los veo no veo nada no ve nomás lo que está entrando más debería enseñarles como no sígueme cómo va moviéndose una locura el número de whatsapp que llega una locura y les digo no manden les vale madre no marquen porque les vale madre tengo un montón de llamadas perdidas no he regresado y ya había ya estaba al corriente hasta la transmisión de ayer en la tarde la noche de Tijuana y este y ya tengo otra vez un chingo José Facio o sea uno no se puede hacer con con H y con C algo y darles el respeto respeto de ser a la madre en el ejército porque el pueblo los golpea humilla les mete a la madre hay videosaludos pues no ahí va mejorando el tema están provocando para que haya una matanza y luego por ahí andaban diciendo que había habido hoy una matanza ya vi por qué hay gente que que no se dan cuenta que Bukele es un fascista y hay quien lo admira del movimiento es Sandra Cuevas Bukele es Sandra Cuevas de eso estamos hablando que es la chinga pero hay quien lo ve bien no bueno lo que hay que ver un día como hoy de 1833 nace Leandro Valle general liberal que luchó con Benito Juárez durante la reforma fue asesinado era hermanito de Miramón uno liberal y otro conservador la calle que está aquí a un lado lleva su nombre aquí donde vivo ah pues me encontré a Huicha aquí en la vecindad porque le dijeron que aquí vivía yo y vino a ver y luego me lo encontré saliendo con su hija Alejandra José Flores en la marcha había más de mil años de cárcel exacto con tanto ratero es increíble que anden libres la verdad que sí 1863 1863 nace en España Joaquín Sorolla pintor impresionista es muy bueno y pos impresionista 1882 nace en Oaxaca un día como hoy José Vasconcelos extraordinario revolucionario secretario de educación pública y hombre de derecha 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 que acabó de manera triste yo diría sus obras están súper este hay cuatro tomos ahora en la en la feria de libro de ocasión anden ya como 30 mil pesos los iba a vender yo bien barato si no me tomaron la palabra afortunadamente José Flores en la marcha ya lo leí eso y este te venga menos saludos desde lejos nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos muchas gracias como siempre por tu generosidad 1897 bueno fue historiador político escritor educador candidato presidencial rector de la Universidad Nacional y fundador de la Secretaría de Educación Pública personaje extraordinario 1897 nace en Chihuahua Manuel Gómez Morín el ideólogo y creador del PAN político ahí está fue rector de la UNAM 1978 se crea la Dirección General de Culturas Populares instancia encargada de promover el estudio de la conservación y la difusión y desarrollo de las culturas populares indígenas en México y un día como hoy de 1989 se dio el Caracazo famoso inicia la rebelión contra el gobierno de Calnos Andrés Pérez por la imposición de medidas económicas propuestas por el Fondo Monetario Internacional estas implicaban la entrega de los recursos nacionales el petróleo que es la principal riqueza venezolana privados extranjeros y el saqueo al pueblo el movimiento conocido como Caracazo dejó miles de desapariciones y asesinatos una represión brutal y en 2020 es detectado el primer caso de COVID en nuestro país hoy lo recordó Hugo López Gatell en la mañanera si mal no recuerdo pues ahí vamos ahí vamos la verdad es que yo reitero no estoy preocupado estoy ocupado a seguir abajo recorriendo el país insistiendo en promover ahora que estuve en Tijuana que fui a PSN a la televisora pasaron una parte el video de las comparecencias de García Luna que yo no recordaba que fuerte la verdad que fuerte y pensar que estos mismos medios miserables que están en contra nuestra como lo estuvieron contra el presidente Madero hasta que lograron su caída y su asesinato este lo defendían y lo siguen defendiendo qué fuerte está cabrón lo que hay que ver hoy me decía me preguntaba Nacho Mier porque vio que llevaba el libro de Herzog de Soul Bellow y me dice ¿les cuántos libros a la semana? no le digo pues no llevo estadística pero más de uno cabrón siempre traes uno diferente le digo me decía Rueda que está tragando ahí con Salomonja en Oaxaca desde el PRD decía si los libros que cargas los lees estás cabrón no le digo los uso para hacer pesas cabrón claro que los leo salvo honrosas excepciones alguno lo he dejado a medio terminar en general claro que los leo y este pues acabé el de herencias ocultas de Monsivá es muy bueno me gustó mucho tengo que compartirles parte de la lectura de la de la semblanza del negromante tiene cosas maravillosas qué gran gran ser humano Ignacio Ramírez calzada del negromante y del cretinazo de Ignacio López de Santana el miércoles acompáñenme a las 5 de la tarde a la feria del libro del Palacio Minería vamos a presentar el paquete de libros que andamos presumiendo pero voy a hablar no sólo de esos porque sería incorrecto hay muy buenas publicaciones Omar Benjamín voy a hablar de la labor del Consejo Editorial las cabezas a ver otra vez aquí para las cabezas líderes de ayer fueron Beatriz Pagés imagínate y en este gocío no tienen peso exacto qué seguir con mañaneras Gerardo por los ataques pues claro que hay que seguir con las mañaneras por más que les digo que las voy a hacer les entra una oreja y les sale por la otra me llaman ayúdenme hombre con el teléfono hay mucha gente que no ve mis transmisiones entonces pues no pueden pero ayúdenme me llaman para presumir que hablan conmigo pues no sean fatos hombre me hablan para ver si soy yo ay de veras eres tú no güey es el vecino este me llama para decirme que me apoyan si me alienta yo les agradezco mucho pero mejor pónganse a chambear y en todo caso díganme mira cabrón te apoyo que ve aquí está te voy a donde te mando la fotografía de la cartulina en mi ventana en mi puerta mira estoy mandando a tantos tengo tantos contactos en whatsapp y les mando los videos cabrón y la reacción está siendo tal porcentaje favorable a tu persona este estamos trabajando les insisto cuando vienes a la placita Olvera voy a la placita Olvera pues nadie me ayuda a organizar la visita a Los Ángeles es que es muy fuerte el respaldo a tu persona en Estados Unidos está lo de Tucson son los que agarraron la bandera y dijeron vente y ahí voy a ir a Tucson entonces este no seamos pájaros nalgones hombre hay que empujar las palabras se las lleva el viento hechos son amores y no buenas razones eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que hacer es lo que se necesita necesitamos que la gente nos ayude verdaderamente en este en tareas puntuales tareas concretas eso es lo que necesitamos ayúdenos ayúdenos en el ejercicio de su libertad de expresión porque no estamos en campaña todavía está la discusión de quien puede ser el relevo del compañero presidente pues ayúdenos en esa discusión y a ir generando las fuerzas y las condiciones la masa crítica para que se decante hacia nuestro favor en su momento la decisión eso es lo que hay que hacer no para que me hable que quien reunirse conmigo pues no hombre no hay nada para que reunirse conmigo mira por lo menos me dejó el libro aquí arriba porque es el que estaba leyendo la natura expuesta lo empecé porque se quedó el otro libro ahí el de Carlos Monsiváis entonces empecé este que ya terminó Emma que bueno que si no quien sabe donde lo voy a tener que buscar pero tenía todos los que traje de Barcelona quien sabe donde anden los que acabo de comprar en la feria de la educación quien sabe donde anden ese calés nos vemos nos vemos mañana nos queda minuto y medio Noroña serás el próximo presidente yo creo lo mismo Chicón Bonilla un gran diputado me llega muchas gracias cinco de la tarde el miércoles en el Palacio de Minería vamos a presentar el trabajo del Consejo Editorial trabajo que estamos haciendo compartir la reflexión la importancia estoy muy contento de esa tarea la verdad muy contento les dije que tuvimos un encontronazo se me olvidó hoy platicarlo con Nacho Mir ahí con IREP muy desafortunada su posición muy desafortunada este candidato todavía no soy candidato Martín Aranjo el pueblo de CIE y el pueblo te quiere de futuro presidente yo creo que por ahí va amor con amor se paga Noroña presidente el gigante en Lázaro somos muy bien estoy contento estoy contento y luego te ayudamos y luego que dice James ah o sea hoy lo je 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 ay ay de veras habrá quien no entienda que esta es una tarea colectiva que estamos por la transformación del país que no buscamos el cargo por por ego por ambición personal si por mí fuera me haría un lado yo no no estoy no estoy en esa lógica asesina de que hay que ser a fuerza no estoy en esa lógica pero no voy a no voy a desistir y les voy a ganar porque me está quedando cada vez más claro que la persona que puede realmente ayudar empujar muy fuerte a que la justicia social llegue hasta el último rincón de la patria es un gobierno encabezado por mi persona hoy habló el compañero presidente con Elon Musk andaba por ahí un tipo que yo ni conozco pero con una arrogancia diciendo que si iba a ir a Austin cuando la inversión de Tesla en Austin está hace mucho y ahí siempre jodiendo hombre todo todo les molesta entonces viene la inversión de Tesla y el compañero presidente dijo que en Monterrey no porque no hay en Nuevo León no porque no hay agua pues vieron la crisis que pasó ya están en la necedad muy absurdo la verdad es importante la inversión pues es importante pero el 99% del empleo lo genera la micro y la pequeña empresa viene por los yacimientos de litio tan importantes que va a haber y por todo el asunto y demás pero este nosotros debemos desarrollar nuestros propios autos eléctricos eso es lo que debemos hacer todo el proceso de industrialización y en realidad más bien deberíamos encaminarnos más que hacia el auto hacia el transporte colectivo tienen razón los ambientalistas cuando plantean que el auto debe desaparecer tienen razón en fin nos vemos pues mañana va a anunciar y entonces les va a tapar la boca a los que han estado intrigando hoy con el tema son chiquititos nos vemos mañana sea quien sea el relevo no sea quien sea no de presidente todo nuestro apoyo no alejarnos vamos a trabajar juntos bueno estoy de acuerdo en que hay que yo lo estoy promoviendo la unidad pero no debemos hacer eso de sea quien sea es impongan a quien quieran no se dan cuenta que cuando dicen sea quien sea están diciendo impongan a quien sea todos vamos a pechugar cuando Juanito les volveré a platicar esa anécdota ayer lo estaba comentando decía si no ponen a Clara Brugada yo no renuncio lo que estaba diciendo es chinguense a Clara Brugada en aquel 2009 y yo le dije oye cabrón tú tienes que cumplir tu palabra que vas a renunciar y te vale madre lo que suceda porque la palabra que se empeña se cumple punto cuando tú dices que si no ponen a Clara Brugada lo que estás pidiendo es que no la pongan para quedarte no te hagas pendejo entonces hay gente que yo creo que ese comentario es de buena fe David Villanueva Noronha el gigante San Lázaro muchas gracias directo a Palacio ahí tengo quien sabe donde aventó el cabrón de Raúl las camisas también que me mandaste que les compré este entonces no, no quien sea no hay que decidir quién queremos qué queremos qué queremos para decidir quién queremos cada compañero garantiza la continuidad con un más que un matiz de diferencia más que un matiz de diferencia así es que nos vemos nos vemos mañana vamos a ver cuántos entraron 14,087 según YouTube y andan entrando según Facebook menos en Facebook tú les crees yo no no no